Con una caravana por las principales calles de la ciudad, fue acompañado hasta su última morada el cuerpo del segundo uniformado de la Policía del Magdalena Medio, que falleció por COVID-19 el fin de semana. Agentes acompañaron su último adiós. Hoy estamos de luto. Ya hemos perdido dos héroes que han servido a la comunidad del municipio de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Hoy perdieron esta batalla contra esta enfermedad, contra este virus del COVID-19. Con una calle de honor y globos, le rindieron un homenaje al uniformado Sergio Corzo, de 42 años de edad, quien llevaba casi 20 años al servicio de la institución. Quiero pedir a las diferentes entidades, como la Secretaría de Salud, para que esté pendiente de nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional, para que le brindemos esa atención que ellos requieren de manera permanente y preventiva para identificar estos casos de una manera oportuna y poder restarles ese servicio en tema de salud. Compañeros de trabajo envían un mensaje de solidaridad a su familia por su muerte, tras más de 11 días de lucha contra el virus en Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Magdalena. Mucha fortaleza, mucha interés y mucha resignación para afrontar este momento tan difícil en su vida. De parte de la Reserva Activa, un mensaje muy especial para la familia, para su esposa, para su hija, para todos sus familiares, su hermana, su mamá, que los queremos mucho y que Sergio, una persona excepcional, un buen compañero, un buen profesional, está desde arriba cuidándonos y mirando por nosotros. Sergio Corzo era oriundo de Barranca Bermeja, deja a una hija y formaba parte de la seccional de investigación criminal Sijín en el Magdalena Medio.